¿Cuál es el guión de Carlos Cedes? Los datos, por aquel entonces no sabía que iba a estar Pablo, pero sí sabía que iba a estar Carlos y eso para mí era un factor fundamental en un sí. Yo también, bueno, haciendo con un casting y pensando que ojalá me lo den porque también ya, bueno, desde el principio hasta en las pruebas, ya íbamos como trabajando, encontrando química y tal, y encantado, encantado. Yo no conocía a Carlos, mi hija me dijo, bueno, yo tengo experiencia de trabajar con él, ni lo pienses, y la verdad es que ha sido un placer, vamos, tampoco había trabajado con ellos, estoy encantado. Y bueno, creo que a nivel humano y profesional formamos un equipo y eso ayuda y creo que se ve también. Pues la relación es, ellos se van a casar y a unir sus empresas familiares de vino y quieren simbolizarlo también en la construcción de una bodega. Yo soy el mejor amigo de Hernán, arquitecto, y viajo a Jerez para construir esa bodega y hasta ahí puedo leer. Pues fue muy caluroso en los viñedos en pleno agosto, pero ha sido un placer poder conocer Jerez desde ese punto de vista, que nos hayan acogido y que nos brindasen la oportunidad de enseñarnos cómo es esa cultura del vino en Jerez, que nos cogieran de la mano y nos introdujeran en esa década de los 50 en la que la cultura vinícola estaba despuntando, y todas esas bodegas pronto se exportarían a todo el mundo. ¿Qué es lo que te ha dicho Blanca? Pues, lo comentábamos justo antes, es una de las cosas más complicadas, ¿no? Antes lo he dicho tú Blanca, ¿no? Que se te va mucha energía sin querer al acento y se la quitas de la interpretación. Entonces, eso es algo que tienes que estar controlando, ¿no? Y lo que deberías hacer es interiorizarlo, y para interiorizar un acento tienes que hablar mucho en ese acento, tienes que hacer mucho trabajo, que sea el acento que toca, también marcamos un acento que no fuera muy exagerado. Entonces, bueno, es difícil llegar a ese punto, pero es un gran reto y complicado. Yo no tengo una en concreto, la verdad que tengo una imagen bastante global del rodaje y de lo gustoso que era ir a trabajar por el equipo, tanto por el equipo artístico también como el equipo que había detrás de las cámaras, porque al final muchos éramos amigos, es un grupo muy fuerte, muy talentoso, entonces recuerdo siempre, si pienso en un día normal, no pienso en una secuencia, pienso en una manera de hacer cine muy chula y la comunión que hubo, fuimos muy familia, la verdad. Mira, María en la película hace de mi hermana, ¿no? Yo tengo una relación muy fuerte con ella, entonces, bueno, igual que nosotros trabajamos fuera de los ensayos y de la pantalla, el cultivar esa relación de amistad para que se viera esa química, con ella pasa un poco lo mismo también, intentar que haya familiaridad, que realmente la trates con la confianza de tu hermana. Pues muy bien, muy fácil, muy alegre, o sea, una manera de enfocar el trabajo como muy positiva, ha sido estupendo. Muy felices, muy felices. El hecho de que se haga el festival con lo que está ocurriendo es un motivo de felicidad, es tener la peli, es un marco increíble estar aquí, así que yo creo que todo el equipo que hemos venido estamos muy contentos de poder hablar de la peli y que se muestre. ¿Qué es la casa del caracol? Yo estoy rodando el festival de Macarena Astorga y ahora estoy pendiente de que por todo esto que está ocurriendo, pues si los proyectos se hacen o no, así que voy a ser prudente y mejor esperar a que se confirmen real. Yo estoy rodando Jaguar, que también la produce Bambú, igual que esta película, y se proyecta en Netflix. Yo no, sobre la mesa, sobre la mesa tampoco tengo nada concreto, como dice Javi, para poder afirmar, entonces me voy a ir al cine y al teatro, a ver lo que han hecho otros.